Y bueno, chavales, estamos en un nuevo vídeo. Esta vez es un vídeo en... vamos a entrenar y después jugaremos unas partidillas. O sea que... algunos tendremos que ganar. Y estamos aquí con un amigo mío, ¿cómo te llamas? Ah, que aquí nunca se pueden decir palabras, Álvaro. Ah, vale. Ya. A blanco, a blanco, a blanco. ¿Tengo unos álvaro? Vamos los dos por arriba. Que no, no. Yo me pongo aquí contigo. Estaba ahí arriba. Hostia. 49. 49. ¿Es para bien? No, diga que sí se cura. Como delito, por si acaso alguien lo dice. ¿Qué? jugando. Jugando. Te van, te van. Álvaro, ayuda. Te voy a tirar dos. Uno está aquí. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Lo iba súper mal. Yo digo, sí. Es muy bueno. ¿Bueno? Ya, Álvaro. Buenísimo. Te lo he dicho. Yo os recomiendo Filmora para editar el video. Vienen, vienen. Me vienen por detrás. Álvaro, ayuda. ¿Moto? Vamos. Vamos. A la cinco menos cuarto. No, a la seis menos cuatro. No, aquí hay otro. 123 le he metido. Álvaro. Uh, le he metido 115 y muerto. Qué remontada de épica hemos hecho, ¿eh? Sí. Sí. Aquí hay otro, Álvaro. Ayuda, ayuda, ayuda. No. Han venido por detrás. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda. Álvaro, ¿y en dos bien se muerto? ¿Le arremato? No, se ha curado, se ha curado, está aquí, está aquí, le he metido 38, bueno. Álvaro, pongo en serio. Álvaro, está aquí, está el otro de maíz, para mí me ha matado. Se ha pillado mis pescados. ¡Qué buena! En estos casos prefiero la otra corredera, ¿eh? Porque es que la paz dispara, es que la paz dispara una vez y es que tiene que regalarla de una forma muy lenta. Me quedo yo por aquí, si viene, viene corriendo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jugá la mente que la hay ratón! Bueno, segundo y paro. ¡No! Me ha venido por detrás, tío. Bueno, pero es que me ha venido por detrás. Esta es la última ronda, eh, Magran. Ya sé, pero vamos a hacer la cosa para editar. ¡No! 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 Ya te da pecha. 80.000 a la sala principal del juego. ¡No! 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 Jugamos al roque. Ahora hacemos otro vídeo. ¡No!